En este espacio hemos hablado mucho sobre el Congreso de San Luis Potosí. Es un congreso que, pues lo digo con pena, bueno ellos debieran sentir más que yo, pero se ha distinguido por muchos casos de irregularidades, de corrupción, de diputados que se van a viajes exóticos, y ahora pues hay un nuevo escándalo en torno del Congreso de San Luis Potosí, y hemos hablado sobre lo que ahí ocurre, el mal uso de recursos públicos. Ya hemos hablado antes con Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando. Hoy vamos a hablar con él sobre cómo se ha destapado uno más de estos casos. Ahora resulta que diputados, funcionarios y empleados del Congreso del Estado de San Luis Potosí han facturado apoyos sociales mediante empresas fantasma. Es, como le digo, un escándalo más de la legislatura del Estado, y tengo la línea telefónica para hablar de ello a Guadalupe González. Guadalupe, me da gusto saludarlo nuevamente. Al contrario, el gusto es mío, y pues sí, a la orden. Pues qué pena, ¿no?, que nuevamente el Congreso del Estado, el que representa a los ciudadanos, pues esté involucrado en este tipo de cosas. Pero cuéntenos cómo está el caso. Bueno, pues mira, esto es una réplica de todos los actos de corrupción que han sucedido en otros estados. Un caso muy concreto está el de Veracruz. Aquí se replican ese tipo de actos donde los diputados recurren a una red de empresas inexistentes, una red de empresas fantasmas, para hacerse de recursos públicos. ¿Por qué? Por la terrible impunidad que existe en este país. Nuestro trabajo de investigación que nos llevó cuatro meses fue obtenido vía solicitudes de transparencia, visitas en el campo, obviamente con cámara, en mano, con testimoniales, con entrevistas, con gente que nos ayudó a poner foco en esta situación. ¿Qué encontramos en esta investigación? Hasta el momento llevamos detectadas 30 empresas fantasmas inexistentes, de las cuales se han facturado 30 millones de pesos, donde han simulado entregar ayudas sociales que van desde supuestos material de construcción, con despensas, uniformes deportivos, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos, Pascar? Nos fuimos a estas empresas, supuestas empresas, y no encontramos una sola como tal. Todas son de reciente creación, es decir, en esta legislatura. La mayoría están en colonias muy alejadas. Muchas de ellas, pues la gente les conoce, inclusive eso es todavía más preocupante, que les conoce el por qué aparecen dadas de alta, sus domicilios, hay gente que inclusive está dada de alta y ni siquiera sabía de la existencia, cuando les mostramos las facturas, pues se fueron de espaldas. Pero los diputados no operan solos, como bien lo mencionas en tu comentario inicial de esta entrevista, no operan solos. Hay una red al interior del Congreso que involucra a funcionarios y empleados. Entonces, estoy hablando de un fraude de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, este último fraude. Nada más el que acaban de destapar. Y antes de comentar un poco más al respecto, pues quiero preguntarle si estos casos se originaron después de los escándalos que usted y yo ya habíamos comentado, después de que se supo que era una agencia, el Congreso local, desgraciadamente, era una agencia de colocación de familiares, después de que varios diputados han sido sorprendidos haciendo viajes exóticos a Alaska o a otros lugares. Es decir, no parece que nada de lo que se ha publicado antes les dé tantita vergüenza y que paren estos actos de corrupción. ¿Son casos que se han seguido originando? Sí, todo esto es una constante. Recordarás también el famoso caso este de la... Se le llamó la ecuación corrupta donde también sale un diputado ahí en un video aceptando que hay una red donde los diputados sobornan a los diputados por medio de la Auditoría Superior para limpiarles las cuentas, que también fue un escandalazo. Y el día de hoy todos quedaron absueltos, no pasó nada. Esa es una invitación, Pascal, a seguir robando, a seguir delintiendo. Ese es el eterno problema que hay en todo México y que, bueno, pues lo estamos evidenciando una vez más en San Luis Potosí. Pues sí, exacto. Cuando hay impunidad, pues entonces llegan a la conclusión estos señores de que no pasa nada y de que pueden seguir haciendo este tipo de actos. De los 30 millones, entiendo que es bastante democrático, es decir, que hay muchos, muchos diputados que están involucrados en este tipo de hechos sobre este nuevo hallazgo de un fraude por 30 millones de pesos. Efectivamente, ahí es donde podemos ver que ahí sí no hay diferencia ideológica. Ahí están metidos todos los partidos, todos. Empezamos por el del PT, el de Morena, todos los del PRI, los del PAN, los del PRD. Bueno, ahí no hay distintos colores, Nueva Alianza, el verde. Todos se ponen de acuerdo y es una red. Y te digo aquí, lo grave de esto es que Hacienda, el SAT, cuando un ciudadano común y corriente deja de pagar una contribución, pasa por una situación así, se te van, pero con todo. Aquí vemos que hay una tolerancia impresionante sobre esta red de empresas que están creadas en los gobiernos del Estado. Porque mira, Pascal, aquí lo grave de esto es que nuestra investigación reveló que no nada más se queda en el Congreso del Estado, sino que muchas de estas empresas fantasmas son utilizadas por el gobierno del Estado, por propios ayuntamientos. De hecho, ahorita también acá hay un escándalo donde el Hospital Central de San Luis Potosí utilizó una de estas empresas fantasmas donde aparece torturado medicamento oncológico. Creo que pareciera que hay una réplica de Javier Duarte a la Potosina. ¡Qué barbaridad! ¿Esto es el Hospital Central de San Luis Potosí que depende del gobierno del Estado? Me imagino que de la Secretaría de Salud del Estado. Claro, claro. Y te digo, por ejemplo, hay otra empresa donde facturaron concretamente el diputado José Belmares del PT y Jesús Cardona de Morena. Es una supuesta empresa que se llama Grupo Cement. A esta empresa le encontramos tres direcciones diferentes y en las tres eran casas solas, casas abandonadas e inexistentes. Pero, además de facturar más de un millón de pesos a sus diputados en el Congreso, también aparecen facturándole al gobierno del Estado. ¿Cómo puede ser posible que les hagan contratos y que no pase nada? Bueno, lo hemos visto, Pascal, porque muchas veces los diputados de ahí se justifican donde dicen que la auditoría nunca nos ha hecho ninguna observación. Bueno, recordarás que precisamente el auditoría tuvo que caer rodó su cabeza en ese escándalo de corrupción donde un diputado en video detallaba cómo se limpian las cuentas y los costos que tiene para los alcaldes pagar ese blanqueo. Ahora, en estos momentos la auditoría depende del Congreso del Estado, como sucede en muchas partes del país. Sí, es correcto. Y en ese momento, ¿quién está a cargo de la... El auditoría es puesto por los propios diputados. Es puesto por los diputados. ¿Quién está a cargo de la auditoría? ¿Se llama Auditoría Superior del Estado? Sí, es la Auditoría Superior del Estado. Y la actual auditora es Rocío Cervantes. Rocío Cervantes. Bueno, pues creo que hay mucho que hablar con ella. Ojalá haya la posibilidad. Y pues es muy importante lo que ha hecho a lo largo de los últimos años Ciudadanos Observando respecto de los recursos públicos que pasan por el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Sí, hemos tenido la fortuna de poder revisar estos casos a través de entrevistas con usted. Yo le agradezco, Guadalupe, nuevamente que haya estado con nosotros y le daremos seguimiento informativo a esta situación. Al contrario. Y nada más para concluir, es muy importante que se sepa esto, Pascal. Ya existen denuncias ante la Fiscalía de gente, porque nosotros hemos publicado las listas oficiales donde el Congreso dice que dio esos apoyos sociales a la gente, que dio esa empresa de Santa Marta. La gente nos ha puesto denuncias penales, porque inclusive han aparecido gente que falleció y alguien le ha estado falsificando la firma a la gente para cobrar y quedarse con ellos en los apoyos sociales. Ese es otro delito y ese es otro andalo. Entonces también es importante que eso se sepa. Bueno, muy bien. Estaremos pendientes. Gracias, Guadalupe. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando. Bueno, pues creo que se lleva el premio la legislatura. Y mire que está competido, ¿eh? Está competido, pero por el número de casos, por el volumen de casos tan diversos de presuntos actos de corrupción, pues se lleva el premio la legislatura potosina, por desgracia, pero qué bueno que hay ciudadanos en ese estado que están haciéndose cargo de revisar las cuentas de los recursos que son de los ciudadanos. No hay que olvidar eso. Son de los contribuyentes, no son de los políticos. No hay que olvidar eso ya que está contenido lo que está haciendo. Gracias.